Me tiene mal Mami con ese tumbao Me va a dejar pelado Mami con ese tumbao Me tiene mal, me tiene mal En la mañana salgo a caminar Yo ni lo creo, te veo pasar Rápido miro y te veo murmurar Y tú con ese flow tan espectacular Mami quítame el tumbao Me va a dejar enterrado Si quieres te llevo pa otro lado Tienes que tener cuidado Yo si soy un gallito cacao Siempre ando avispado Pero mami mueve el melado Tú si tienes el tumbao Mami, tú si tienes el tumbao Mami con ese tumbao Me tiene notizado Mami con ese tumbao Me tiene chumamao Mami con ese tumbao Estoy apenderao Me tiene chumamao Mami con ese tumbao Me va a dejar pelado Mami con ese tumbao Me tiene mal, me tiene mal Girl, I wanted to tell ya Sebastian out of my shell, ya You know I'm down so I'm for it Mami con ese tumbao Me tiene chumamao Mami con ese tumbao Estoy apenderao Mami con ese tumbao Me tiene notizado Mami con ese tumbao Me tiene enamorao Mami con ese tumbao Me tiene chumamao No te subas la blusita, no te bajes la faldita, que rica mamacita, me voy a enfermar, es que tu me entiendes mal, no te subas la blusita, no te bajes la faldita, damos una cita, tu estas bonita, vamos bonita, y que bonita. Esta pinchurita, vente solita, ay con camina, que clase mamacita. Mami con ese tumbao, me tiene hipnotizao, wow. Mami con ese tumbao, me tiene chumamao, wow. Mami con ese tumbao, estoy apenderao, wow. Mami con ese tumbao, me tiene hipnotizao, wow. Mami con ese tumbao, me tiene enamorao, wow. Mami con ese tumbao, me tiene chumamao, wow. Mami con ese tumbao, me va a dejar pelao, wow. Mami con ese tumbao, me tiene mal, me tiene mal. Mami con ese tumbao, me tiene mal. Y el maestro Encargo de realizar Por colaborar con nosotros Encargo de realizar